David, felicitaciones, una gran victoria, obviamente el sueño aquí en casa con la gente, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy contento, feliz, poder disfrutar otra vez un título aquí con esta gente tan linda. No tiene precio, se siente como si fuera el primero otra vez. Un partido relativamente tranquilo, lo manejaron muy bien desde el principio, ¿no? Me parece que fue un partido muy bien jugado, un partido que a pesar de ser final, a pesar de haber cualquier presión, lo ocupó, supo manejarla, fue fiel a los destinos, me duele de atrás, creó opciones de gol, parece que fue un partido perfecto.